Música Líderes de los movimientos sociales México Unido contra la Delincuencia y ProVecino se manifiestan en contra de la operatividad de las autodefensas porque aseguran es un movimiento que aglutina a delincuentes que aprovechan del entorno para cometer ilícitos Hablar de autodefensas es un tema muy complejo, multifactorial Habrá autodefensas verdaderamente que lo han hecho con buena voluntad pero también sabemos que hay otros que han utilizado este espacio para disfrazar gente que no en el fondo sino en su actividad diaria son delincuentes Nuestra posición es que no se deberían permitir las autodefensas Entendemos que muchas veces la población está desesperada, no sabe cómo apoyarse Al encabezar en Morelia la firma de convenio México Unido contra la Delincuencia con Alep Comunidad Segura, formando a ciudadanos en la cultura de la legalidad se pronunciaron a favor de que la autoridad cumpla con su encomienda y evite que la población haga justicia por su propia mano Para eso tenemos instituciones y si bien las instituciones están en muchas ocasiones débiles pues entonces la ciudadanía tenemos que exigir, tenemos que formarnos en verdad como ciudadanos y exigir en grupo, no de manera aislada Y yo creo que, repito, en un momento dado si la autoridad no cumple con su obligación pues hay gente bien intencionada que dice bueno, si no me brinda seguridad nosotros vamos a tratar de encontrarla Yo no apruebo, yo desapruebo el que la gente quiera hacer justicia por propia mano Durante el evento, enmarcado en el plantel del CONALEP 2 se pronunciaron a trabajar de manera conjunta jóvenes, maestros y organizaciones sociales para evitar que los jóvenes caigan en las manos de la delincuencia 6 de cada 10 habitantes de Michoacán tienen menos de 29 años es decir, poco más de la mitad de la población en el estado es gente joven Capacitar a nuestra gente para que de esta manera busquemos cómo prevenir, cómo trabajar y cómo buscar mejores sociedades Es un tema serio que hay que tomar mucho en cuenta porque la juventud ahorita está muy desorganizada y cuenta mucho las influencias que tenga y pues esto me parece que es muy bien El convenio consiste en capacitar a jóvenes en materia de legalidad y que se conviertan en multiplicadores de mensajes en beneficio de la población michoacana Con información de Sandra Sainz, Informa Coasar TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video